Música Bueno doctor, casi terminados los trabajos aquí en la capilla de Colonia Ya está ahí, vemos la última vez que venimos aquí Techo de paja, bastante destruido Y hoy vemos la chapa ya prácticamente terminada Si, si, la chapa está prácticamente lista Falta las cargas Y después, bueno, hay que terminarla completa Después hay que hacer revoque, hay que poner pillo Hay que dejarla con todas las comodidades Y las practicidades que la gente amerita Que la gente realmente se merece Arrancamos con lo más importante Que era el techo, que era fundamental Que aparte es costosísimo Y bueno, ahora quedarían las cargas Que tenemos que arreglar con el padre Sergio A ver cómo la vamos a hacer Seguramente pondremos mano de obra de la comuna Se juntará algún peso más Y bueno, vamos a ir terminando con eso Santiago, a propósito de eso también Cuando se comenzó con este desafío Se hablaba de una inversión importante Que el gobierno de la provincia La termina haciendo en un término Muy prudencial, ¿no? Muy corto Todo lo que se encara con algo serio Y donde se logra arriba Como digo yo O en los lugares que corresponde Demostrar las necesidades de manera cruda Es muy difícil que te digan que no Es muy difícil Lo que hicimos fue un día que vino Pablo Faría a San Javier Juntarnos con Sergio Bueno, un poco intercambiar algunas ideas Acercar algunos puntos Que a lo mejor no estaban del todo entendidos Tanto por parte de él En cuanto a lo que se quiere Por parte del gobierno provincial Y nosotros a veces No entendíamos lo que él quería decir Entonces lo que hicimos fue Acercarnos, hablar, dialogar Buscar la concordia Y en ese marco Siempre es mucho más fácil Llegar a lograr soluciones Con la buena predisposición del ministro Con un buen diálogo Con presupuestos Y con fotos Y con bueno Todo lo que hace cuando uno pide Que tiene que lograr este tipo de cosas Logramos que en pocos días En pocos días Esté Esté Concretado Lo del techo Santiago, a propósito ¿Es una semana positiva? ¿Se han entregado microemprendimientos también? ¿Hace algunos días? Se han entregado microemprendimientos Recién venimos de la comuna De entregar maquinarias De panadería Hornos Creo que amasadoras Y otros artículos más Que tienen que ver con lograr Y empezar a lograr Y a motorizar la economía local De todo lo que es esta región Y por qué no Ser parte de un trabajo más colectivo Que tiene que ver con Con motorizar la economía Y sobre todo Las fuentes laborales O los cuentas propistas En todo lo que es El departamento San Javier Y la región Que tiene que ver En cierta medida Con el famoso plan de la costa Que no es otra cosa Que no solo traer obras Sino traer O generar Los impulsos necesarios Para que se active La economía regional Y poder así Salir de un Lamentable 65% De desocupación Que tiene la zona Santiago ¿Cómo va el proyecto Del agua potable? Bien Ya está Está concretado Está Está firmado Está listo Solamente Solamente Estamos esperando Que venga la gente De aguas Para Ultimar los detalles A donde se va a empezar A construir La primera parte Que es la casilla Donde van a funcionar Algunos elementos Que tienen que ver Con la extracción Y el tratamiento Y después La segunda parte Que seguramente Será objeto De un concurso De precios Con algunas empresas Pero no Ya está O sea El logro El logro De decir El agua está adjudicada A Colonia Teresa Ya está Está desde el día Exactamente 4 de octubre Lo anunciamos Si no me equivoco 10, 15 días después No recuerdo cuándo En una charla Y en una reunión Que tuvimos Con el Ministro De Infraestructura Con José Garibay Y bueno Y ahora Ya te digo Vamos a terminar El puente Que nos tiene loco El tiempo Cada vez que vamos Arrimando El tiempo Se 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 descompone Estábamos con el cordón Cuneta Las cámaras de seguridad Que ya están en camino Digamos En camino De terminar De colocarse Este Bueno Estamos con la cancha De fútbol La escuela Que ya se está trabajando Y en los primeros Días de diciembre Arrancará Todo lo que es La faz administrativa Que tenga que ver Con la organización La inscripción Y todo Y me estoy olvidando Algunas cosas Pancho Que seguramente Para más adelante Será Será motivo De tener Una especie De escrito De cuadernillo Donde podamos Plantearle Y mostrarle A la gente Todo lo que se ha hecho En este tiempo Que no es necesario Mostrarlo La gente Lo está viendo Lo está viviendo Pero también Es lindo recordarlo También es lindo Traerlo a colación En cada momento Y sobre todo Para ya ir planteando Los objetivos Que vamos a tener Para el año que viene Santiago Ha sido muy amable No, gracias a ustedes Muy amable Fue una producción De Gigacom